Bueno, antes de empezar con el video, me gustaría que por favor me apoyen en Instagram y también que voy a tener una comunidad en Amino. También quiero decirles que esté activo en la campanita para que no se puedan perder ningún video y también que me apoyen en las redes sociales que van a estar aquí abajo. Bueno, sin más demora, vamos a empezar con el video. Espera un momento, Plar. ¿Qué es lo que pasa cuando usas el cataclismo en una persona? Bueno, no por nada le pusieron la peste negra. Oh Dios mío, ¿por qué tuve que preguntar? Descuida, es una mentira de Plar.